Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Decomisan 21.000 litros de gasolina robada en Omealca. Celebrarán fiestas patronales en Teocelo sin vaquilladas. Definen estrategias de seguridad para Carnaval de Veracruz. Todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias por ver el video.